Muy buenas a todos amigos magos, mi nombre es Pablo Costas y bienvenidos al canal de Aprender Magia Gratis. Chicos, no sé si recordáis que ciertas semanas atrás dijimos en un vídeo que íbamos a hacer un regalo a todos y cada uno de los integrantes del canal de Aprender Magia Gratis. Pues bien, hoy es el día y en este vídeo vamos a haceros un regalo a todos. Y diréis, ¿qué vamos a regalaroslo? Pues chicos, lo que vamos a hacer es regalaros uno de los pósters que tenemos en el estudio a todos y cada uno de los suscriptores. Increíble, ¿no? Bueno, esto es solamente una muestra de gratitud, bien, porque nos apetecía agradeceros ese apoyo que tenéis, todos los comentarios que nos dejáis, los likes que nos dais, las veces que nos apoyáis por las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias a ello este canal sigue creciendo y ya estamos pasando la barrera de los 750.000 suscriptores y vamos ya a por la de un millón. Así que chicos, diréis, ¿cómo consigo ese póster? Bien, pues lo único que tenéis que hacer es seguirme en el Instagram de Magic Coster, bien, y me mandáis un mensaje al perfil y yo os mando un link de descarga y ahí podréis obtener el póster, bien. Chicos, solo va a estar activo durante 24 horas, así que date prisa, sígueme en la red social de Instagram y mándame ese mensaje. Os responderé a todos, chicos, no os preocupéis y bueno, espero que os guste porque la verdad es que va a ser un regalazo para todos y cada uno de vosotros. Son pósteres que son muy difíciles de conseguir, así que espero que sepáis valorarlo. Pero bueno chicos, esto es solo el comienzo, se vienen un montón de sorpresas y nuevos vídeos increíbles con cartas, con monedas, con nuevos artilugios para construir, nuevos gimmicks. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo y gracias a todos. Chao. Chau. 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 Chau.